¿Cómo haces pa' dañarme? Ya no cambian las estaciones Cogelaste mis emociones Sigo sin entender por qué Desde que te fuiste El verano se fue contigo Contigo Y ahora el fucking corazón Te frío Porque vos te fuiste El verano se fue contigo Y ahora el fucking corazón Te frío No me importa vivir en el invierno Peor era vivir en un infierno Baby yo pensaba que lo nuestro era eterno ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Desde que te fuiste estoy de gira Ya ni duermo y perdona a tu mamá Y no le da verdad Orange beat ¿Cómo haces pa' dañarme? ¿Cómo haces pa' dañarme? ¿Cómo haces pa' dañarme? Contigo Contigo No te enamoré por qué Orange beat Desde que te fuiste el verano se fue contigo 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 Y ahora el fucking corazón Te frío Porque vos te fuiste el verano se fue contigo Contigo ¿Cómo haces pa' dañarme? Orange beat Desde que te fuiste el verano se fue contigo Orange beat Orange beat Yo no el fucking corazón Que frío, que, que frío, que frío Y la luz se fue Orange